El 24 de mayo de 1804 nació el general Juan José Nieto, el primer y único afrodescendiente que ha sido presidente de Colombia. Nació entre Baranoa y Tubará, que era parte de la provincia de Cartagena en el Virreinato de la Nueva Granada. Hoy, departamento del Atlántico. Se dedicó a la milicia y a la política, pero también fue escritor y un estadista. Hijo de un inmigrante español y una criolla, que en 1820 se trasladaron a vivir a Cartagena, cuando el joven Juan José tenía solamente 16 años. Siendo sacristán, conoció y quedó súper impactado con el catecismo o instrucción popular del cura de Monpox, fascinante personaje de quien haremos una crónica. Dicha obra era una síntesis de la teoría de la independencia de América, que fue censurada por la Inquisición. Su primer trabajo formal fue como escribiente de un comerciante de las Islas Canarias, que tenía una muy buena biblioteca. Como el español quedó impresionado con la inteligencia del joven, le permitió acceder a los libros. El general Nieto fue un autodidacta. Poco después terminó entregándole hasta a su propia hija en matrimonio. Se casaron en 1827. Esta unión le permitió escalar socialmente y poder comenzar a desempeñar cargos públicos. Así eran las cosas entonces. En 1833, su amigo, el presidente Santander, lo nombró guardalmacén de la Plaza de Cartagena. Una gran responsabilidad, pues debía responder por todos los haberes, tanto militares como civiles, de la ciudad. Así comienza una brillante carrera política. Su primera esposa murió muy pronto dejando a un joven viudo que se volvió a casar en 1834 con una hija del presidente de la Junta Suprema que había declarado la independencia de Cartagena en 1811. Ese año publica Derechos y deberes del hombre en sociedad, que fue su primer folleto. En 1835, escribe a Santander haciendo un análisis sobre los intereses contrapuestos entre cachacos y costeños, algo que de seguro todos sentían en el Caribe. Debió ser muy novedoso decirlo al propio presidente y en público. Fue elegido diputado de la primera Cámara Provincial de Cartagena. En 1839 ingresa a la Logia Amazónica de Cartagena, llegando a ser grado 33. Y como no podía faltar, llegó la Guerra de los Supremos. Fue la primera guerra civil en Colombia después de la independencia. ¿Qué tal? Una guerra entre conventos que duró tres años, desde 1839 hasta 1842. Otra de las tantas absurdas guerras que mantuvieron a Colombia en el atraso durante el siglo XIX. Aunque absurdo sigue siendo el espíritu guerrerista y excluyente de cierto sector de nuestra dirigencia, que se niega a cambiar la corrupción y el atraso por un desarrollo con equidad. Nieto combatió en esta guerra, pues para ascender políticamente había que ser militar. La Guerra de los Supremos fue una guerra religiosa que iniciaron unos caudillos del sur. Porque el presidente José Ignacio Márquez había sancionado una ley que ordenaba cerrar los conventos que tuvieran menos de ocho religiosos para convertirlos en escuelas. Y se llamó de los Supremos porque todos los caudillos del sur del país que la iniciaron se hacían llamar Supremo Director de la Guerra, Supremo Comandante, Supremo, Supremo, etcétera, etcétera, etcétera. En 1841 cae prisionero en la Batalla de Tescua, a manos de los ejércitos de Tomás Cipriano de Mosquera. Estuvo en las prisiones de Boca Chica en Cartagena y de San Lorenzo en Panamá. Mosquera lo dejó libre por intercesión de su amante, una mulata que hacía las delicias de más cachochas, así le decían a Mosquera. Y volviendo a la masonería, les cuento una anécdota o un chisme, como lo quieran llamar. Se dice que a más cachochas no le hizo ninguna gracia que Nieto fuera grado 33, porque estaba por encima de él, por lo que se mandó a crear un grado 34 para que nadie lo superara ni siquiera en la masonería. De ser cierto, sería un caso único en la historia universal de la masonería. ¡Ay, Dios! ¡Qué papelón! ¡Por Dios! Pero lo cierto es que los autócratas siguen siendo igual de ridículos. Y lo peor es que ni ellos mismos se dan cuenta. En 1851, como gobernador de Cartagena, facilitó la abolición de la esclavitud que se había aprobado en el gobierno de José Hilario López. Pronunció un emotivo discurso sobre la libertad de los seres humanos. Este discurso aún se conserva. Pero ¿cómo fue su presidencia? ¿Por qué tanto lío con el reconocimiento? Pues vamos a ver, en 1860, el general Nieto había sido elegido presidente, pero del Estado de Bolívar. En ese momento, el gobierno de Bolívar comprendía desde la Guajira hasta Urabá, además de parte de Antioquia y los actuales Santanderes. Mientras que el gobierno nacional andaba al garete, por qué Mosquera andaba en campaña militar hacia el sur. Fue cuando, en una especie de consenso entre sus amigos y partidarios, 25 días después de haberse posesionado, el 25 de enero de 1861, el general Nieto se encarga de la presidencia, vestido de civil, con ceremonia oficial, a la que asistieron varios cónsules extranjeros y altos funcionarios del gobierno nacional. El general Nieto estuvo encargado de la presidencia hasta el 18 de julio. Fueron seis meses hasta que Mosquera entró con sus tropas triunfantes a Bogotá. Los detalles sobre esta controvertida presidencia se los contaré en un próximo video. Pero mientras publicamos el video, me gustaría saber qué piensas. ¿Crees que el general Nieto fue presidente de Colombia? Si te gustó el video, dale like y haz clic en la campanita para que te enteres cuándo subimos nuevos videos. Te dejo dos crónicas. Una sobre el asesinato de José Asunción Silva y otra sobre un gobierno demasiado corrupto. ¡Ah! Y suscríbete en La Bolita del Centro. Ayúdanos a compartir este video que los hacemos con todo el corazón para todos ustedes. Hasta pronto. ¡Gracias!